La realidad Con esto tan confuso que no logras comprender Que hay de verdad En las imágenes que brotan de tu mente nace nada Todo es real La verdad es una mentira que no puede soportar La sociedad Ha creado el monstruo y no lo puede controlar Todo es real Tras tanto en tus visiones, las vacunas, el verdad, todo es real Pensamientos para la iglesia, en busca de la verdad, todo es real Sus peores presa líneas o la fruta realidad Todo es real Sus peores rusos, peores de nunca, por la cara Todo es real 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 Morreón, Morreón, Morreón Morreón